Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los medios que compartan con nosotros este acto y especialmente agradecer la presencia en la sala de las organizaciones profesionales agrarías y del cooperativismo. Agradecer a Don Laciona Dujo, responsable autonómico de Asaja, de la Alianza Upacoa Aurelio Pérez Herroilo González, Jesús Manuel Paracín, por parte de la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, y, por supuesto, también a Fernando, presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León. Su presencia, una presencia que es continuación de una reunión que acabamos de celebrar anteriormente a este acto. Comparecemos a los medios para poner de manifiesto que Castilla y León, no que la Junta de Castilla y León, sino que Castilla y León va a proponer al Ministerio de Agricultura un modelo alternativo de ecoesquemas al diseño propuesto por el ministerio. Ese es el objeto de la comparecencia. Para enmarcar la cuestión, decir que ya saben que la nueva política agrícola común, que va a ponerse en marcha y aplicarse desde el 1 de enero de 2023, se están gestando, se están gestando los instrumentos normativos, los instrumentos estratégicos y la aplicación de todo esto en los distintos estados y, por tanto, en las distintas autonomías y regiones. La nueva política agrícola, que empezará el 1 de enero del año 2023, mantiene un primer pilar, financiado exclusivamente con fondos europeos, con fondos FEAGA, fondos europeos, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. Y, bueno, es un primer pilar que contará, la nueva política contará con algo menos, todos los pilares, la nueva política, algo menos de 5.000 millones para España al año, respecto a ese primer pilar. Por lo tanto, la importancia económica es muy relevante. Hay que pensar que en Castilla y León está en torno a 1.000 millones de euros al año, lo que se recibe en global por parte de la política agrícola común. Ahí, en ese primer pilar, que es el que ahora se está diseñando, gestando y perfeccionando de la nueva PAC, estamos hablando de ayudas directas, desacopladas y desacopladas. Estamos hablando de… Bueno, en la PAC actual es el pago básico, el greening, que es donde vamos luego a descender, que sustituye al greening y donde está el problema y donde está el planteamiento de nuestra propuesta alternativa, ayudas asociadas. Es el juego del ámbito de ese primer pilar donde encontramos el sentido de la comparecencia y de la propuesta que hoy traemos aquí. La nueva PAC, ¿qué tiene? La nueva PAC tiene una importante mayor ambición medioambiental. En consecuencia, la percepción de ayudas directas va a tener que cumplir para poder ser recibidas con una serie de normas, una serie de normas con un enfoque medioambiental, indudable, encuadradas en la condicionalidad, una figura que ya conocemos, pero que ahora va a ser una condicionalidad reforzada en esa parte primera del pago básico. Por lo tanto, ya va a haber un primer vector agroambiental importante en el propio pago básico con una condicionalidad reforzada a la que hay ya ambiental en la actual PAC. Bien, hasta ahí, pues bueno, el campo de Castilla del Ero es un campo, la ganadería y la agricultura profesionalizada, profesional, acostumbrada a ser responsable con el medioambiente y, por lo tanto, bueno, pues sufrirá una adaptación, pero ahí no vemos especial problema. El problema que vemos o lo que nos preocupa especialmente es que las ayudas europeas tienen una parte, una parte en la actual PAC ya, que es esa parte del greening, que es una serie de prácticas de pago verde que, bueno, ya están en la actual PAC y que a la que ya están acostumbrados los agricultores y los ganaderos. Pero en la nueva PAC ese greening se sustituye por los llamados ecoesquemas, que es, pues sencillamente son unas ayudas donde el carácter medioambiental está mucho más acusado, es mucho más acusada, mucho más intenso y mucho más exigente. Y ahí es donde, bueno, pues a vida cuenta que esa parte de la PAC puede ser entre mil y mil quinientos de millones de euros en España al año, que puede ser para Castilla y León entre doscientos, trescientos millones al año de euros para nuestros productores. Bueno, nos preocupa, nos preocupa que pueda haber una sustitución razonable para que, bueno, pues el agricultor o el ganadero ya concienciado, ya cumplidor y ya muy sensible con el medioambiente no vea en la sustitución unos impedimentos que haga imposible cumplir con los requisitos que se imponen en la nueva PAC. Va a haber mayor exigencia, sin duda, estamos de acuerdo, pero vamos a tratar de entre todos hacer que esas exigencias puedan ser cumplidas y ser reconocidas y ser atractivas para los ganaderos y los agricultores de Castilla y León. Este pago, estos ecoesquemas, esta parte de ese primer pilar, es obligatorio para el Plan Estratégico Nacional. Ya saben que ahora la PAC, bueno, es una PAC distinta a la PAC actual, o que estamos en medio de intermedio, ¿no? Es una PAC en la que Europa fija unos objetivos y unas exigencias y luego los estados, a través de unos planes nacionales, tienen que implementar y aplicar todas esas exigencias y concretarlas en las medidas y en las distintas políticas agrícolas y ganaderas. Bueno, pues esa mayor exigencia hace que estos pagos, estos ecoesquemas sean obligatorios, incluidos en el Plan Estratégico Nacional. Pero son voluntarios para los productores, para los agricultores, pero claro, son voluntarios porque pueden sumarse o no, pero son voluntarios entre comillas porque necesitan de esos pagos para completar ese complemento de renta que tiene que ser la PAC para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y, por lo tanto, tenemos que hacer que les compense, que la relación entre coste y ayuda haga correcto el participar porque sea interesante y se mantenga, por lo tanto, la llegada de ese dinero europeo y ese dinero a Castilla y León. Insistimos que son entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año para España, entre 200 y 300 para Castilla y León al año. Y, además, con una circunstancia, durante los años 23 y 24, lo que no se aplique de esos millones puede acrecer al resto de ayudas desacopladas, pero a partir del año 25 no, por lo tanto, se pone una pérdida, una pérdida para la economía de España, para la economía de Castilla y León y, especialmente, es una pérdida de renta para el agricultor y el ganadero que no podemos permitir y, por lo tanto, tenemos que dotar al sistema de un cárter atractivo y sencillo para que el agricultor y el ganadero se sume a la solicitud y se sume, por lo tanto, a los ecosquemas y mantenga, por lo tanto, mantengamos ese pulso de los en torno a 1.000 millones al año que Castilla y León supone, la PAC en global. En ese camino, el ministerio ha hecho una propuesta de ecosquemas, ha planteado a las comunidades autónomas y ha entregado un documento con una propuesta de ecosquemas en la que Castilla y León ha participado y cuando digo Castilla y León no solo es la Junta, la Junta, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, para tratar de mejorar, pero en un momento dado nos hemos dado cuenta, se ha dado cuenta Castilla y León que es un sistema que no es adecuado, es un sistema que parte de un modelo, el problema es el modelo, la estructura, la filosofía de los ecosquemas. El ministerio ha propuesto un modelo de nueve ecosquemas encasellados cada uno en un tipo de modelo de agricultura, cada uno tiene unos requisitos que cumplir y se retribuyen prácticamente todos con un pago dirigido a compensar costes idénticos en toda España, una especie de pago por hectárea único, un modelo que tiene una serie de compatibilidades e incompatibilidades entre los distintos ecosquemas y cada uno de ellos tiene una asignación de fondos específica además y dividido. Consideramos que es un sistema muy encasellado, un sistema muy complejo, muy complejo que garantiza el fracaso, muy complejo para la administración de gestionar y para el agricultor desde el punto de vista documental y desde el punto de vista administrativo y no puede ser, estamos en el momento de la simplificación administrativa, no de la complejidad administrativa. Y bueno, además creemos que es un sistema que exige más y no incentiva, simplemente compensa con un determinado importe, pero no lo hace atractivo, no hay ninguna compensación, no hay ninguna incentivación, con lo cual eso va a permitir o va a posibilitar, si no hay un cambio en el modelo, que pueda ser un fracaso y que el ecoesquema suponga al final una pérdida de renta para el agricultor y para el ganadero. Y en eso no podemos estar. ¿Qué hemos hecho en Castilla y León? En Castilla y León lo que hemos hecho, y cuando digo siempre Castilla y León es la Junta de Castilla y León, las organizaciones profesionales agrarias y el cooperativismo, nos hemos sentado a analizar técnicamente una propuesta, una propuesta que en principio nace de Castilla y León, ninguna comunidad autónoma ha hecho una propuesta alternativa al ministerio distinta a la propuesta que ha hecho el ministerio. Pretendemos y proponemos al ministerio un sistema más sencillo, un sistema adaptado a las distintas realidades productivas españolas, no uniforme, y un sistema que sea atractivo para el agricultor por incentivarlo económicamente y por también incentivarlo desde el punto de vista administrativo en su gestión. Y que, por lo tanto, no se pierdan fondos europeos para España, para Castilla y León y, lo fundamental, rentas para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. El sistema, sin perjuicio de que luego, si hay preguntas, la parte técnica de la consejería, el secretario general de la consejería, Eduardo, podrá completar la exposición e incluso precisarla, es un sistema que es universal, es decir, un sistema que puede acogerse cualquier agricultor y ganadero. Y apto para Castilla y León y para Aragón y para Valencia para cualquier comunidad autónoma. Por tanto, no está pensando solo en los intereses de Castilla y León, sino en ser una estructura fácil de la PAC española para toda España y para los intereses de España. Es un sistema que es más atractivo para que tenga acogida. Por ello, una misma práctica medioambiental no puede estar valorada y considerada por igual dependiendo de qué región productiva. Dependerá de ellas y, por tanto, el carácter igualitario va a ser un freno al éxito de los ecoesquemas. En tercer lugar, contempla un componente incentivador necesario para atraer el mayor número de agricultores al modelo, porque va a tener una compensación económica por sumarse solamente al sistema de ecoesquema. Y luego ya veremos a ver las prácticas que elige, como ahora vamos a ver, y le va a permitir ir incrementando la renta o el complemento que supone el pago por ecoesquemas. En cuarto lugar, es un sistema más simple, repito, tanto para el agricultor como para la administración. Castilla y León se caracteriza por ser la comunidad primera en gestión de la PAC, son los que ejecutamos más cantidad y más tiempo de pagos de la PAC. Tenemos que seguir con esa dinámica y no puede ser complicarla con una serie de trabas burocráticas que son un problema para la administración, imaginaos o imagínense lo que puede ser para el agricultor y para el ganadero. Y en cuarto, quinto lugar, como principio, es un sistema que permite que se pueda desarrollar el objetivo del transversal medioambiental de la nueva PAC, que se resale en prácticas agroambientales, pero no solo en los ecosquemas, sino dejar un reservorio de prácticas para el segundo pilar. Y me voy a tener aquí, es decir, la transversalidad medioambiental está en tres ámbitos en la PAC. Está primero la condicionalidad del pago básico, que ahora va a ser reforzada y que, por tanto, ya va a haber un compromiso especial y más intenso del agricultor y ganadero, pero razonable. En segundo lugar, está también en los ecoesquemas, que es en lo que pretendemos modular para que sea fácil, atractivo y rentable para el agricultor y ganadero. Y está también en el segundo pilar, que no estamos ahora trabajando en él. El segundo pilar también tiene un tercer escalón de ambición ambiental. Entendemos que con el sistema propuesto quedaba vaciada ya todo el esfuerzo ambiental en estos dos primeros vectores o escalones ambientales. Por tanto, se vaciaba, era muy complicado que en ese segundo pilar pudiéramos tener un hueco para nuevas prácticas ambientales. El nuevo modelo se propone, por ir terminando ya, como un modelo único de ecoesquema integral para una explotación. Por tanto, es un modelo único para explotación. Tiene un importe inicial e incentivador por acogerse al ecoesquema. Sin ninguna otra característica, va a haber un pago único, una cantidad a tanto alzado por acogerse al ecoesquema. Y luego hay una lista de 28 prácticas de carácter ambiental que tiene que elegir el ganadero o el agricultor. Por tanto, va a haber un conjunto de pagos adicionales por las prácticas elegidas, que se articularán con un porcentaje de la ayuda básica de la región productiva. Esto es muy importante, no es lo mismo una práctica o el compromiso medioambiental en una región productiva que en otra. Va a estar adaptado, por lo tanto, a esas regiones productivas. Y va a haber también una limitación, una limitación por arriba. Va a haber un porcentaje máximo de ayuda básica, que desde Castellón se propone un 50%, que se ajustaría proporcionalmente a lo que finalmente sea la asignación de fondos para el ecoesquema, que está entre 1.000 millones y 1.500, dependiendo. El Parlamento defiende un 30% y el Consejo Europeo defiende un 20%. Y, por lo tanto, en las negociaciones se fijará el porcentaje. Por lo tanto, va a haber un pago incentivador único y unos pagos adicionales, que puede ser una prestación por sistema por puntos, que puede ser muy ágil, muy fácil, a través de una escala que se determinaría cuál es el porcentaje final de ayuda que va a tener el agricultor en su explotación. Creemos que eso es muy atrayente para el agricultor, fácil y sencillo para el agricultor, más sencillo de gestionar para la Administración y esa es la propuesta que realizamos. En la propuesta hay 28 prácticas de cartel ambiental. Voy a destacar algunas de ellas, quizá por mi visión también de consejero de Medio Ambiente, que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, de las 28, destaco el aprovechamiento adiente de los pastos por la ganadería, respetando unas cargas ganaderas en la superficie, es una de ellas. La regeneración y protección de los sistemas adhesados, tan Castilla y León es otra. La rotación espacial de cultivos de especies diferentes, algo que ya está muy acostumbrado el agricultor en esta comunidad. Incluir en la alternativa cultivos mejorantes, como las bezas, la alfalfa. Una más podría ser establecer o mantener elementos característicos del paisaje, tan relevantes desde el punto de vista medioambiental. La creación de hábitats seminaturales de carácter anual. La siembra directa y mínimo laboreo, podría ser otra. Mantener cubiertas vegetales sobre el terreno, otra también interesante. El empleo de fertilización orgánica. Por tanto, 28 prácticas, por tanto, un catálogo amplio, donde va a poder ser representado lo que hoy hacen ya los agricultores, los ganaderos y en esa agricultura profesionalizada, que es la agricultura de Castilla y León. No es una agricultura latifundista, ni minifundista, ni auxiliar a otras actividades. No, es una agricultura profesional y, por lo tanto, desde Castilla y León remitimos esa propuesta al ministerio. Antes, termino ya, antes de comparecer a los medios, hemos tenido una reunión donde hemos trasladado la propuesta a los representantes de los partidos políticos que están representados en las Cortes de Castilla y León, donde han estado todos los representantes que han acudido a la llamada de la Junta de Castilla y León. Luego hemos tenido una sesión final con las organizaciones profesionales agrarias y con URCACIR, con el cooperativismo. Y, bueno, pues a partir de ahí, esa propuesta de Castilla y León, no solo de la Junta de Castilla y León, sino de Castilla y León, del sector, la remitiremos. Acabo de firmar la carta de remisión al ministro de Agricultura y, por lo tanto, una vez que terminemos esta comparecencia, se remitirá. Es un punto de partida que esperemos y deseamos que el ministerio acoja como se hace. Se hace desde la lealtad, desde el espíritu de colaboración, desde el espíritu de contribuir a que España haga una estrategia de aplicación de la PAC positiva, favorable. Y no es una estrategia o un sistema, un esquema, una estructura para Castilleu, es una estructura válida para toda comunidad, cualquiera que sea de nuestro territorio nacional. Con esa lealtad, pues terminamos y, sin más, nos sometemos a las cuestiones que quieran plantear. No sin antes, agradecer nuevamente el trabajo realizado por las organizaciones profesionales agrarias, que han sido muchas sesiones de discusión y de aportaciones por parte de Urcacil. Y, bueno, creemos que el modelo, la estructura básica presentada, la filosofía de ese nuevo modelo, es una alternativa viable y que esperemos que tenga acogida favorable. Muchas gracias, consejero, y gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a abrir el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Eva, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntarle, porque, por lo que ha contado, el modelo que presenta Castille y León tiene poco o nada que ver con el modelo del ministerio. ¿Hay margen de maniobra para poder hacer los cambios que plantea Castille y León y si va a buscar aliados en otras comunidades autónomas para que el modelo que presentamos hoy o que presentan hoy desde la comunidad autónoma cuente también con otros gobiernos autonómicos para que el ministerio sea más partidario a este modelo? Y si en esa reunión con los partidos políticos, también el Partido Socialista, Ciudadanos y los otros partidos de las Cortes se han mostrado favorables al modelo. Muchas gracias. Bien, respecto a la primera parte de la pregunta, lógicamente lo hacemos en un espíritu colaborativo y de construcción. Es decir, no es un modelo cerrado y ultimado hasta el último detalle. Es una filosofía, un modelo, una estructura que sometemos al ministerio para trabajar. ¿Para trabajar quién? El ministerio y las comunidades autónomas. Tuvimos un consejo consultivo el pasado 16 de febrero en el que el ministerio tuvo el ministro un contacto con todas las comunidades autónomas para preparar el consejo de ministros que se ha celebrado ayer. Bueno, en ese consejo yo ya le dije al ministro y estaban ahí las comunidades autónomas que íbamos a proponer un sistema alternativo más sencillo, más fácil, que consideramos más atractivo. Por lo tanto, sí sabe que este modelo, esta propuesta alternativa la íbamos a facilitar. Las demás comunidades autónomas, algunas ya se han interesado por cuáles son las estructuras de ese nuevo modelo y ¿hay tiempo? Sí, no hay demasiado tiempo, pero ¿hay tiempo suficiente como para que, si el ministerio entiende que el modelo merece la pena, como nosotros creemos que merece la pena porque es un modelo negociado con el sector, bueno, pues los pongamos encima de la mesa y se ha enriquecido con la intervención de las comunidades autónomas y por lo tanto ha abierto a cualquier tipo de aportación. Por lo tanto, es un camino, es un punto de partida sobre la base de una filosofía distinta de ecoesquemas. Respecto a los partidos políticos, la acogida, bueno, se les ha explicado el modelo, se les ha entregado un informe completo de 18 folios explicando las características del modelo y sus detalles y, bueno, pues exactamente igual hay que construir. Por lo tanto, independientemente de que nosotros mandemos hoy al Ministerio la propuesta, los partidos políticos tienen el ofrecimiento de que cualquier colaboración que quieran hacer bueno, va a ser recogida con buen gusto por la Junta de Castileón, por la Consejería de Agricultura y Ganadería y en los trabajos que hay que hacer para construir ese modelo. Si el Ministerio asume el, bueno, construir o tener en cuenta el modelo pues tendrán la participación necesaria. No hubo ninguna opinión contraria a inicio en la reunión con los partidos políticos. Las reuniones fueron favorables por parte de varios de ellos ya de forma firme y, bueno, pues otros pues a reserva de estudiar el modelo porque, en definitiva, bueno, pues hay que conocerlo y no es fácil. en Radio Nacional de España tenemos esta mañana a Laura Macías. Laura, adelante. No, no parece posible la comunicación. Vamos a intentarlo ahora con Castilla y León Televisión mientras tanto y en concreto con Sandra Basallo. Cuando quieras, Sandra. Sí, yo le quería preguntar por esas 28 prácticas, ha destacado algunas en las que fundamentalmente afectan a los productores, a los agricultores. ¿Qué peso tendrían esos ecoesquemas vinculados a la ganadería? ¿O son ecoesquemas fundamentalmente dirigidos a la agricultura? Son ecoesquemas para todos, es decir, en los 28 ecoesquemas van reflejados actuaciones ambientales tanto para la agricultura como para la ganadería. Actuaciones ambientales además que no son idóneas para Castilla y León, son extrapolables a cualquier territorio de España. Bien es cierto que con la característica que dije antes de adaptación a las regiones productivas en consecuencia que haya no una linealidad que es imposible y sería totalmente dignificada sino una adaptación a las características de cada región productiva. Hay que tener en cuenta que el agricultor o el ganadero no tiene que asumir 28 ecoesquemas. Una vez que esté establecida la contribución económica que aplicar esa práctica conlleva tendrá que hacer la suma de aquello que quiera percibir y de aquello que pueda cumplir. Con lo cual hay una flexibilidad muy razonable para que pueda ser un éxito para agricultores y para ganaderos y muchos ecoesquemas son comunes para la actividad agrícola y para la actividad ganadera. Por lo tanto están reflejadas los dos. El porcentaje yo no sé si podemos Eduardo hablar de un porcentaje. No, no. No podemos apagar el mismo. Sí, las medidas se van a pagar todas por hectárea porque así está establecido pero en la explotación si tiene ganadería se verá reflejada la actividad ganadera en esa superficie. Ahí el consejero ha comentado alguna como por ejemplo aprovechamiento a diente o rotación de pastos o mantenimiento de sistemas adhesados. Todos esos están ligados fundamentalmente a la ganadería pero bueno no hay un porcentaje definido agrícola y ganadero. Desde la agencia ICAL nos sigue hoy José Luis Robledo. José Luis buenos días. Hola, buenos días. Ninguna pregunta. Gracias. Pues entonces pasamos a la agencia Europa Press donde tenemos a Beatriz Consuegra. Beatriz, adelante. Hola, buenos días. Por aclarar respecto a las 28 ecoesquemas que propone Castilla y León ¿habría alguno irrenunciable para que saliese adelante? Bueno, son 28 ecoesquemas irrenunciables son todos y ninguno. Es decir, son ecoesquemas que dan la línea de lo que quiere Europa y del compromiso ambiental por lo tanto todos ellos son no creo que nadie pida la exclusión o nadie se aferre a que este es imprescindible son bueno, son muy completos muy variados y todos ellos son necesarios el concepto de imprescindible bueno yo creo que es un concepto que no es muy aplicable yo creo que todos son necesarios y si en un momento dado en la en el compromiso de las autoridades con el ministerio tienen que estar retocados pues se retocará lo que sea necesario no hay ninguno que desde Castilla y León llevemos como algo absolutamente irrenunciable y que digamos que no si se elimina habrá que buscar consensos y en los consensos habrá que sacrificar lo que sea pero entendemos que todos ellos bueno son perfectamente reconocibles en cualquier territorio de España y son objetivos que son objetivos que hay que perseguir que persigue Europa en el marco del pacto verde del año 2019 y por lo tanto es difícilmente considerable que alguien se oponga a que haya algún ecoesquema o que nosotros nos aferremos a alguno para no llegar a una negociación con una respuesta positiva de todas las comunidades autónomas del ministerio Pues pasamos ya a la pregunta que quiera plantear Juan Carlos Pablo de la agencia EFE Juan Carlos buenos días buenos días consejero mi pregunta se refiere a si existe un plazo para que el plan estratégico nacional sea presentado ante Bruselas porque la decisión última debe corresponder a la Unión Europea gracias bueno los plazos no hay unos plazos muy esquematizados muy marcados en principio hay que presentarlo este año pero hay muchas cosas que trabajar estamos hablando de un trabajo del primer pilar quedan muchas otras cosas y por lo tanto bueno el tiempo pasa hay muchos consensos a los que a los que da respuesta y por lo tanto cuanto antes se hagan los trabajos mejor ahora hay una bueno hay una fecha importante que es que en mayo va a haber una conferencia sectorial del ministerio con las comunidades autónomas donde ya tendría que haber una trazabilidad de un esquema donde esto tendría que estar más o menos diseñado pergeñado estructurado por lo tanto sí que tenemos digamos como primera fecha importante el mes de mayo sí que la pregunta anterior yo no sé si que me preguntó o yo al decir hablábamos de 28 ecosquemas son 28 prácticas ganaderas el ecosquema es uno este es un sistema de un único ecosquema por explotación con 28 prácticas bueno que son las que repito donde se planteaba el debate de la pregunta anteriormente son prácticas de carácter medioambiental 28 prácticas de un único ecosquema el sistema del ministerio eran nueve ecosquemas nosotros planteamos un único ecosquema por explotación donde hay 28 prácticas que son las elegibles a la hora de de hacer la petición de entrar en ese ecosquema pues turno ya para el diario ABC y para Isabel Jimeno cuando quieras Isabel hola buenos días sí ha hablado de que han estado reunidos también con los partidos políticos y algunos ya han mostrado esa posición más o menos favorable me gustaría saber qué partidos son y si ve posible llegar a un acuerdo en cuanto a la PAC dado como están las diferencias políticas actualmente y por otra parte ha hablado también de que hay comunidades que se han interesado en estos estas 28 prácticas para el ecoesquema para los ecoesquemas diseñados de Castilla y León no sé si nos las podría detallar gracias sí bueno a ver la propuesta que hacemos y la gestión que tiene que hacer Castilla y León de la PAC no conlleva instrumentos legislativos en las cortes de Castilla y León conlleva una actuación ejecutiva de la administración y por lo tanto en principio está al margen de la actuación legislativa pero nosotros lo que queremos obviamente es consensuar es conocer las sensibilidades de cada partido y adecuar nuestra actuación administrativa y ejecutiva al consenso somos un gobierno de consenso en sí mismo es un gobierno de consenso de los partidos y queremos que el consenso es importante ¿qué afectación puede tener la pregunta a la moción de censura de la semana pasada? Bueno, aquí hay que gobernar para Castilla y León todos debemos arrimar el hombro a favor de los intereses colectivos de Castilla y León la agricultura y la ganadería es una de las bases productivas más importantes de Castilla y León y por lo tanto todos tendrán todos tendremos que dar el do de pecho nosotros lo vamos a hacer desde la colaboración desde la lealtad y desde recoger todos los consensos posibles buena prueba es lo que hemos hecho esta mañana ¿qué partidos manifestaron su opinión favorable? pues el representante del Partido Popular puso el manifiesto que le parecía que era un sistema que lo veía viable así como no veía viable el sistema propuesto también el representante del Partido Ciudadanos consideró que tiene unos aspectos positivos y respecto al Partido Socialista ha habido una conversación con el portavoz y sin duda ninguna pues bueno es un portavoz que conoce la realidad del campo de Castilla y León y por lo tanto sin duda ninguna se sumará a todo aquello que construya más y mejor campo en Castilla y León desde el mundo de Castilla y León nos sigue esta mañana Santiago del Campo Santiago adelante no tengo preguntas pues nos trasladamos entonces al norte de Castilla allí tenemos a Silvia Rojo cuando quiera Silvia buenos días algunas dudas ya las ha ido aclarando el consejero pero la conclusión de todo esto puede ser que mi propia explotación es un ecoesquema en sí mismo y a partir de ahí lo que quiera seguir sumando esta es la diferencia con la propuesta del ministerio que si había nueve tenía que buscar el encaje ahora parece que con lo que plantean no hay que buscar ese encaje más o menos es la idea la idea perfectamente captada es un ecoesquema único con 28 prácticas a las que te adhieres a las que necesites una, dos y tres para completar lo que tú puedes hacer el tope de dinero que se puede recibir vía ecoesquema y por tanto está perfectamente conceptuado por la pregunta del norte de Castilla damos paso a continuación al economista y a Rafa Daniel Rafa buenos días sí hola buenos días yo quería plantear dos cosas en el caso de que no fuese aceptada aceptadas estas propuestas correríamos el riesgo de perder esos 200 300 millones anuales y por otro lado yo no sé si están avanzando ya en otros aspectos del nuevo modelo de la PAC como el CAPI en el porcentaje de ingresos que hay que tener para cobrar las ayudas gracias bueno nosotros tenemos esperanza en que se se había reflejado si no es así nosotros trabajaremos denodadamente para que obviamente el campo de Castilla no tenga pérdidas en la parte de ecoesquemas y por tanto nuestra posición va a ser en ese sentido muy taxativa muy colaboradora muy leal pero los intereses de Castilla y León por encima de todo respecto a otros temas claro que se está trabajando pero hay que ir por orden es decir la PAC si era compleja ahora es todavía más compleja hay que tratar de trabajar con orden y ahora por los temas que están el tema que está bueno pues con plazos y con y con tiempos limitados es la parte de ecoesquema y es lo que estamos trabajando respecto al resto convergencia caping etcétera etcétera son temas que bueno la Junta de Castilla y León la consejería sabe muy bien lo que hay que hacer y desde luego pues trabajaremos también lealmente con las sopas y con el campo para hacer y mantener una posición única una posición unida de la segunda agricultura más importante de España e incluso de la primera desde el punto de vista de la profesionalidad que sabemos que para el ministerio tiene su peso en este recorrido por la comunidad recalamos ya en la Gaceta de Salamanca Isabel Alonso buenos días hola buenos días hace unos meses el consejero Carnero pidió al ministro Luis Planas en un encuentro que tuvieron en León la inclusión de los regadíos en los ecoesquemas entonces no hubo respuesta no sé si la situación ha cambiado en este tiempo o cómo está me alegra mucho la pregunta porque lógicamente yo parece que estoy aquí hablando algo que he construido yo esto está construido por el equipo de agricultura y ganadería bajo la dirección de Jesús Julio el consejero que a mí me toca ahora publicitar y me toca pues comunicar a la prensa por lo tanto quiero eso dejarlo claro y bueno poner el manifiesto que su recuperación va a ser más pronto que tarde y que esperamos pues que esa recuperación total llegue llegue pronto efectivamente las relaciones entre la consejería la junta el consejero de Jesús Julio Garnero y el ministro son buenas son muy buenas igual que bueno yo también las tengo y en ese sentido bueno pues se hicieron una serie de planteamientos y sí que los regadíos están dentro de las dentro del ecoesquema único que nosotros proponemos por supuesto también sería cuando los regadíos ya saben que es una política exitosa de la junta de Castellón de la consejería de la ganadería somos una comunidad con dificultades de agua como es España y que desde luego compensamos a través de unos regadíos modernizados y bueno con unas inversiones francamente muy importantes compartidas también con el gobierno de España que también se realizan trabajos conjuntos en esa materia por tanto sí están los regadíos en el ecoesquema estructural que proponemos desde Castellón saludamos ya a Carlos Gil de la opinión de Zamora hola Carlos hola buenos días yo quería preguntar estamos hablando de cosas muy técnicas pero ¿qué herramientas tiene el el agricultor el ganadero para para aprovechar las las posibilidades de la nueva PAC no sé si va a ser necesario un un cambio de cultura o se va a tener que enfrentar a otra serie de de trabas burocráticas y por otra parte por otro tema ¿hay alguna novedad respecto al tema del lobo? no sé si estaba pendiente una mesa sectorial creo para tratar el asunto gracias bueno respecto a la primera cuestión yo creo que lo dije antes el campo de Castellón es un campo profesional son mujeres y hombres que están curtidos en la gestión de PAC están curtidos en las cuestiones administrativas que conlleva el campo que tienen a las organizaciones profesionales agrarias con unas estructuras de asesoramiento y acompañamiento que sin duda ninguna son clave en el éxito de cualquier política de este tipo y por lo tanto creo que se van a adaptar muy bien y desde luego confiamos plenamente en que toda la estructura del campo de Castellón donde las organizaciones profesionales agrarias tienen un papel muy protagonista de amparo de ayuda a sus herramientas de acompañamiento al agricultor y al ganadero en base a éxitos y desde luego nuestros servicios territoriales nuestras delegaciones territoriales están siempre a disposición de los ganaderos y las ganaderas y de los agricultores de Castilla y León por lo tanto creemos que no va a haber problema en cualquiera de las circunstancias tenemos que lograr que esto sea una oportunidad de éxito para Castilla y León y aquel éxito no se mide en conseguir más dinero se mide en conseguir que se mantenga la actual financiación que el compramiento a rentas que supone la PAC para Castilla y León por lo tanto es un esfuerzo denodado para mantener el estatus quo y las rentas respecto al lobo bueno hemos pedido efectivamente cuatro comunidades Galicia, Asturias Cantabria y Castilla y León hemos solicitado expresamente hace ya dos semanas al ministerio una conferencia sectorial extraordinaria de medio ambiente con el único punto de orden del día que es el debate sobre la inclusión o no del lobo en el ESPRE no hemos recibido respuesta hemos recordado por escrito la convocatoria creemos que está obligado el ministerio a convocar de momento no lo ha hecho se le ha recordado también concretamente al secretario de Estado Gómez Morán hace escasas fechas en una reunión con comunidades autónomas por otro tipo se le ha recordado que estamos pendientes de esa fecha y ha manifestado no ha manifestado en contra de que se vaya a reunir porque es el reglamento de la competencia sectorial y se reunirá pero todavía no tenemos fecha nos quedan ya solo dos intervenciones la primera de ellas nos lleva a Agro News donde está Nacho Falces cuando quieras adelante no tienes el micrófono encendido Nacho buenos días consejero perdón por la torpeza técnica a nivel técnico es un cambio rotundo lo que se está planteando hasta ahora pero a mí me da la sensación que estamos complicando otra vez todo porque para simplificar vamos a dar la opción de elegir 28 no sé si estamos simplificando mucho y luego otra cosa que me preocupa es el tema de que hay alguna de estas prácticas que se parecen bastante a ayudas agroambientales que tenemos vinculadas al segundo pilar pagar dos veces por lo mismo creo que Europa no va a estar por la labor y ya para acabar y hablando de la PAC del 2021 una pregunta Castilla-La Mancha ha ampliado el plazo de presentación de la PAC hasta el 15 de mayo yo no sé cómo va Castilla y León ahora mismo la tramitación y si se ha planteado la posibilidad de también ampliar ese plazo de la PAC hasta el 15 de mayo del 2021 Gracias Bueno nosotros la propuesta precisamente trata de conseguir lo contrario trata de que sea mucho más sencillo trata de que precisamente no se agote todo el esfuerzo ambiental en ese segundo vector de la transversalidad medioambiental de la PAC que es el ecosquema y que quede por tanto espacio de trabajo para el segundo pilar en consecuencia entendemos que está bien anidado en la estructura para que no haya esa colisión y ese agotamiento de la práctica medioambiental por tanto entendemos que si está bien reflejado si hay hueco para las prácticas agroambientales en el segundo pilar y en consecuencia entendemos que está correctamente configurado luego habrá que trabajar sobre ese punto de partida y ver que bueno pues que no haya no haya problemas y que podamos construirlo adecuadamente con el ministerio y con el resto de comunidades autónomas respecto a lo que me pregunta respecto a bueno comparando con con Extremadura ya saben que Castilla y León si de algo se puede jactar desde una gestión extraordinaria de la PAC y del traslado de esos fondos cuanto antes a los productores para ese complemento de rentas en estos momentos es temprano para tomar una decisión sobre lo que sobre lo que se plantea está pendiente de publicarse un reglamento comunitario que dará probablemente flexibilidad a los estados para fijar las fechas que quieran en función de las diferentes características situaciones por lo tanto los agricultores lo que tienen que estar es tranquilos tranquilos porque la Junta de Castilla león adaptará aquellas medidas que sean más favorables a la producción más favorables a ellos y desde luego las que sean necesarias para tramitar de forma eficaz y de forma segura todas las solitudes de la PAC 2021 por tanto un mensaje de tranquilidad y confianza que está aprobada en la gestión sólida de la PAC que es tradición de la Junta de Castilla El punto final a este turno de preguntas lo va a poner Esther Duque de Aje Rural cuando quieras Esther Hola, buenos días ayer justamente se publicaron 23 medidas que propone la Comunidad Europea para la ampliación del territorio ecológico en un 25% hasta 2030 que coinciden con muchos de los puntos que acabo de mencionar ¿cree que eso ayudará a sus medidas preactivas de cara a lo que propone para la nueva PAC? Sí, son plenamente compatibles precisamente en estas 28 prácticas están integradas esas 23 medidas yo creo que precisamente la propuesta de Cate Castellano es una propuesta muy completa el gobierno planteaba nueve ecoesquemas cerrados y compartimentados con muchas dificultades y muy uniformes sin tener en cuenta la región productiva nosotros planteamos un ecoesquema único con una capacidad de elección y de elegibilidad por parte del productor muy amplia porque de esas 28 prácticas para completar el tope que se pueda recibir pues hay que elegir algunas y sin duda ninguna no consideramos que esas 23 líneas de actuación que están en el ámbito del pacto verde del 2019 que hace referencia la persona preguntante no estén reflejadas en las 28 prácticas ambientales que se incluyen en ese esquema único que propone Castellano pues hemos llegado al final por hoy muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.